¡Que no cunda el pánico! ¡Ida la parte trasera del tren y mantened la calma! ¡Cuidado, Sam! Voy a tu lado, Sam. Penny, hora del plan B. Recibido, Sam. ¡Más rápido, Ben! ¡Cuidado con el hielo! Sam, Titan no puede cruzar el hielo. Recibido, Penny. Tom, ¿estás ahí? Necesitaremos el Wallabee 1. Voy para allá. No me gustan los trenes descontrolados. ¡Que están en llamas! ¡Haz algo, Normaxo! Está bien. Normaxo... ¡Mi madre teléfono! Llamaré a mis compis alienígenas para que nos rescaten con mi dispositivo de comunicación interestelar. Es tu zapato, Norman. ¡Normal! No es momento de... Estoy hablando. ¡Llévanos sobre el tren, Tom! ¡Sin problema, Sam! ¡Lormaxo! ¡Mira! ¡Tu llamada ha funcionado! ¡Es un ovni! ¿Qué? ¿Un ovni? ¡Oh, alienígenas! ¡Oh! ¡Norman! ¡Shh! Estoy escondiéndome de los alienígenas. Lo siento, Sam. Tendremos que volver al centro de rescate hasta que pase la ventisca. ¡Hay demasiada nieve! ¡Eso es! ¡Nieve! ¡Déjame aquí, Tom! ¡Muy bien, Sam! ¡Ha sido espectacular! ¡Una alienígena en el tejado! ¡Muy bien, Sam! ¡Suscríbete!